¿Qué tal mi gente? Bueno, menudas revelaciones. Vamos a ver un vídeo de una entrevista de Jaime Peñafiel hablando de lo que hacía la reina Leticia, dónde lo hacía, con Jaime del Burgo, en qué habitación de la Casa Real y que tiene bastantes fotografías comprometidas. Vamos a ver, porque yo estoy impresionado como Jaime Peñafiel tiene todavía ese rencor con Leticia, no sé qué le ha hecho realmente, que a nosotros nos está creando, por supuesto, mucho contenido, pero de verdad no sé qué le ha hecho, que el señor con 91 años quiere volver otra vez a estar en boca de todos contando una serie de cosas que, hombre, no sé, yo si cuento algo que es, si cuento algo que yo sé, que digamos que es un trabajo periodístico, no sé, grato, pues mira, lo entiendo, pero digamos que vendiendo de vergüenzas de otra persona, no sé, yo no lo haría, pero bueno, cada uno como es. Vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho en este podcast. Bueno, este podcast es de Distrito TV, ¿vale? Me gusta decir los sitios por si queréis buscarlo. Está en X, barra baja, arroba, barra baja, Distrito TV, ¿vale? Y bueno, vamos a ver qué ha dicho en esta entrevista, vamos a ir reaccionándola. Evidentemente ahora mismo se está paseando por muchos sitios, sobre todo medios catalanes, en los cuales pues le están dando voz y sobre todo ahí en Cataluña, pues sí que es verdad que se está hablando sin tapujos de estos temas. No es la primera entrevista que tiene y evidentemente pues se está paseando gracias a ese libro tan polémico de hablando sobre la reina Leticia, ya no solo sobre Jaime del Burgo, sino que estuvo con un mexicano para ascender porque era su jefe y él estaba casado y a ella no le importó, en fin. Vamos a escucharlo. Que contar esto ahora es muy llamativo, sale también, aparte de lo que le cuenta a usted y que usted publica en el libro, que escribe en el libro, luego ha publicado también unos tweets muy llamativos. Y continúa. Y continúa. Y continúa. Él sigue diciendo y diciendo y que tiene incluso fotos de la consorte en una situación bastante delicada. ¿Desnuda? Sí. Sí, todo. Es decir, continúa. ¿Hasta cuándo? No lo sé. Pero ¿por qué? Yo le preguntaría. ¿Por qué? No es elegante por parte de un hombre hablar de sus relaciones. Bueno, no es elegante. A mí me da coraje esto de no es elegante de un hombre. No es elegante de nadie. Es decir, ni que un hombre lo haga ni que una mujer lo haga. ¿Vale? No es elegante que algo que se ha mantenido, es una relación que se ha mantenido en privado, pues una de las dos partes enfadado. Varios años después, pues la haga pública. Ya lo he dicho desde el primer día. No me parece bien, si esto es verdad, que la reina Leticia le haya sido infiel a Felipe, pero tampoco me parece bien que Jaime del Burgo esté filtrando información de la reina. Que a nosotros nos crea contenido, por supuesto, y ojalá lo saque todo. Pero, moralmente, no tiene mucha ética este asunto, ¿no? Íntima con la mujer que ha amado o con la que ha tenido relaciones. ¿Por qué lo hace? ¿Tanto dolido está? Además, es una persona que tiene una... Bueno, pero está Jaime Peña Fiel hablando de tanto dolido está. Bueno, también me gustaría saber qué tiene Jaime Peña Fiel contra la reina Leticia. Porque creo que él en el libro va un paso por encima de la objetividad, ¿vale? Hay detalles como que, bueno, pues no es tan guapa como dicen. A mí no me lo parece. Bueno, no te lo parecerá a ti, pero eso de que no es guapa, de que no te lo parecerá a ti, pero no lo pongas en duda. Si a la mayoría nos parece guapa, será pues porque lo es, ¿no? Una situación económica muy buena, incluso profesional en Inglaterra, que está casado con una sueca, que tiene dos hijas, una ha nacido hace poco. Por lo tanto, la vida totalmente estabilizada. De pronto, ¿por qué? Es algo que hay que saberlo. Bueno, sabe usted que del amor a algo... Pues la única persona que en teoría ha hablado con él para el libro, evidentemente, es Jaime Peña Fiel, con lo cual entiendo que esas preguntas se las podía haber hecho a él. ¿Por qué estás queriendo vender esto ahora? Hubiera sido interesante que nos lo dijera Jaime Peña Fiel. ¿Por qué Jaime del Burgo ha querido vender esto tantos años después? Vender entre comillas. En teoría, en teoría, le ha regalado esta exclusiva, ¿no? Un odio solo hay un paso. Sí, pero es que este es un odio que va más allá del límite normal de cuando uno tiene un sentimiento negativo contra la persona. Es desenterrar para hacer daño, porque mucho daño está siendo, lógicamente, aunque en un país como España me parece que no pasa nada. El mundo entero se ha ocupado del tema. El mundo entero, las revistas más importantes del mundo se han ocupado ampliamente, entre Parimar, Tetá incluso se ha comportado también. Hoy, en Australia, en Argentina, están enloquecidos. En cambio aquí, nada. Totalmente. No sabemos qué es lo que pasa aquí. Sinceramente estoy abrumado de no ver ni un solo medio fuera de Cataluña, ¿vale? Vamos a hacer la sesión con Cataluña. Es verdad que allí, por el tema de que son antimonárquicos, por lo general, quiero decir, pues es verdad que le tiran mucho a España y tal. Aunque ellos son España, ¿vale? Es que tampoco me voy a tener temas políticos, ya sabéis. Pero sí que es verdad que allí hay otro pensamiento y los medios digitales están deseando incluso de tener este contenido. Una lástima que al final estos programas no los tengamos a lo mejor en el mando de la televisión, porque son programas algunos de YouTube, otros son programas de radio y no sabemos ni cuándo lo echen ni nada. Y nos hacemos eco gracias a este tipo de clips, de cortes que nos hacen en X, en tal, en cual, y los vamos encontrando, ¿no? Pero realmente es una pena que no se esté hablando en España de esto cuando se está hablando en los mejores, como acaba de decir, bien acaba de decir Jaime Peña Fiel, en los mejores medios de comunicación de todo el mundo, incluso hasta de Australia, ¿no? No pasa nada, pasando tanto. Yo que soy periodista de 70 años de periodismo, me sorprende y no me gusta el comportamiento. Porque yo, que he escrito este libro, a mí nadie me ha impedido nada. Exacto, ni le va a impedir. ¿Quién le va a impedir que tú hables libremente de información que tú tienes y que te han aportado? Es decir, si alguien se siente dañado, que demande, ¿no? Otra cosa. A mí nadie me ha demorado nada. Porque lo peor que está haciendo la prensa española es lo peor, la autocensura. Es decir, te pueden prohibir una cosa y a lo mejor tú te tienes que atender a esa prohibición. Pero prohibirte o tú mismo, ¿por qué? Pero... Claro, es que si nadie te lo ha impedido, ¿por qué los medios no hablan de esto, no? ¿Por qué? Pero es que ni un comentario, ni los columnistas, ni los reporteros, nadie. Bueno, aquí habría que darle también una pullita a Jaime Peña Fiel, que sí, tú estás hablando en medios catalanes, pero en tu columna del mundo no has sido capaz de hablar nada de la reina. No has sido capaz de hablar nada sobre este asunto, me refiero. Así que, Jaime, si nos ves, estaría bien que no te autocensure o que no te censure el mundo. Escribe un artículo sobre la reina, ¿no? Ya que lo estás hablando por todos lados, desde que has sacado tu libro, háblalo también en el mundo. O estás censurado allí, o te has autocensurado tú allí. Nadie, nadie, nadie. Siento el tema, te va muy... Y me han dicho, a ti no te han dicho nada, digo a mí, ¿por qué? Es más, si me dices algo, digo así. Un momento. Más. Entonces yo ahora estoy frenado por... Si le dicen algo... Más no. En el mundo no se atreve. En vez de contar el 1% de lo que ha contado, contaría el 5, por lo menos. No, no, el 10%. O el 10%. Claro, es que he silenciado algunas cosas tan desagradables, tan desagradables, me harían daño a mí mismo. Y yo me tengo que proteger también. Ahora, yo soy periodista independiente, no pido permiso a nadie. Bueno, periodista independiente porque vas donde te contraten y tú hablas lo que acuerdas, pero que en el mundo no has sido capaz. Sé lo que escribo y sé lo que callo. Tengo ya 70 años de vida profesional, que ya son años. Por lo tanto, esa es mi obra, ese es el libro. Estoy satisfecho. Hombre, todo satisfecho que se puede estar uno cuando uno denuncia algo contra una institución, por la que yo tengo mucho respeto. Yo tengo enorme respeto por el rey Juan Carlos, mucho respeto. A mí también me ha distinguido el día que le proclaman rey. Ese día lo pasan conmigo, Sofía y Juan Carlos en la zarzuela, los tres a solas. Sí, sí, o sea, es indudable que Jaime Peña Fiel ha estado invitado a muchos eventos, a muchísimas bodas reales y evidentemente 70 años de profesión. Eso no se le va a quitar nadie, ¿no? Y sé que le tiene especial cariño al rey Juan Carlos y a la reina Sofía, pero desde que entró la reina, uf. Sí, entonces he tenido siempre respeto por la institución. La institución a la que Leticia ha hecho un daño enorme, enorme, enorme. Porque aunque fallan los monárquicos, le tienen respeto. A ver, vamos a ser objetivos. La reina, para mi entender, ahora vosotros dejáis vuestros comentarios si queréis. La reina creo que lo ha hecho bien hasta este punto que ha salido esta información y al no ser desmentida, nos queda la sombra de la duda si eso es verdad. Pero hasta el punto que ha salido de la información de Jaime del Burgo, una persona que está concienciada con el medio ambiente, con los niños desfavorecidos, con el mundo en general, creo que quizás por no ser de sangre azul, es la más natural de todas, ¿no? Cuando va y se encuentra con gente por la calle y los saluda a las señoras mayores, ¿no? Y habla con ellas y pone cara de sorpresa, de satisfacción. Yo creo que eso es indudable. Otra cuestión es que a vosotros, a vosotros, a alguno de vosotros, a vosotras, pues no os caiga bien y os pase como a Peña Fiel, ¿no? Que todo os parece mal, ¿no? Ha hecho cosas bien. ¿Qué ha hecho cosas mal? Bueno, ha tenido detalles con la reina Sofía feo, ha tenido algunos detalles así, que sí que es verdad, pero que bueno, que estamos pidiendo naturalidad, estamos pidiendo que no sean tan protocolarios y para una vez que, oye, que le llaman la atención, que esto que los otros nos ponemos las manos en la cabeza, ¿no? Cuando esto es algo que pasa en la vida real, ¿no? Que una suegra, que una nuera, en fin, pues pasan estas cosas, ¿no? Bueno, aquí acabaría el corte. La verdad que es bastante bueno. Y nada, me gustaría que dejéis así vuestro comentario. ¿Cómo creéis que va a acabar todo esto? La verdad que Jaime Peña Fiel, creo que debe de contar más cositas. Esperemos que si al final es verdad que está invitado a ese cumpleaños del rey emérito, a ese 86 cumpleaños el día 5 de enero en Abu Dhabi, pues bueno, espero que saque de ahí petróleo. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!